Ok, ok, me queda clarísimo que el actuar de muchos abogados no es el correcto en los juicios y que la manera de conducirse con los clientes tampoco es la más correcta. Sin embargo, también debo decir que en muchos casos no todo es culpa de los abogados. Y hoy déjame explicarte con esa pregunta por lo cual a lo mejor encontraste este video que hace referencia a cuánto tiempo dura un proceso legal, cuánto tiempo dura un juicio. Bueno, pues permíteme aclararte que no hay un tiempo específico establecido en la ley. Sí, efectivamente, si alguien me dice, abogado, no es cierto porque los códigos en muchas ocasiones para ciertas actuaciones maneja plazos y tiempos. Sí, lo cierto es que en realidad no se lleva a cabo. Por ejemplo, cuando tú presentas una demanda, inmediatamente el código te dice que en un lapso de tres a cinco días el juez tendrá que acordarte lo conducente. La realidad es que no es cierto. Muchas veces te llevas más tiempo. Y esto es por la carga laboral que tienen los juzgados o tienen los tribunales. A lo que quiero llegar con esto es que sí hay que dejar muy en claro que los tiempos de tardanza de un juicio no necesariamente son culpa de los abogados. Sí, 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 ya sé. Me queda completamente claro que hay abogados que no hacen su trabajo correctamente. Me queda completamente claro que no están al pendiente de los asuntos, ni están al pendiente de presentar un escrito cuando lo deben de presentar y que demoran en hacer actuaciones. Claro, pero también hay que decir que habemos abogados que hacemos un trabajo correcto y que muchas veces la tardanza de los juicios no es culpa de los abogados, sino los mismos plazos o tiempos o términos que establece el tribunal, que establece el juez. Y que indudablemente se sale de las manos del abogado. Y que el abogado en ese momento no puede decidir. Inclusive ni siquiera puedes manifestarte en contra de algún tiempo o término que te hayan establecido. Por ejemplo, muchas veces solicitas que se lleve a cabo una audiencia, porque obviamente estás en un proceso legal, por ejemplo, de divorcio. Y después de cierta tramitología de documentos, viene una parte donde se desarrolla una audiencia. Hay veces que el tribunal o el juez te concede una fecha hasta dentro de tres o cuatro meses, y a veces hasta tiempos mayores. Desafortunadamente, esta es una situación que se sale de la mano de los abogados, porque los abogados no podemos determinar ese plazo, ese tiempo. Y es el juez, es el tribunal el que nos dio una fecha para una audiencia hasta dentro de tres o cuatro meses. Entonces, lo que sucede es que ahí viene la parte que es medio compleja, porque ahí es la parte donde los clientes piensan que ya se tardó mucho su asunto porque el abogado no hace lo correcto. Y sí, hay que dejar claro que muchas veces un asunto no avanza por omisión de los abogados, por desidia de los abogados. Pero también sucede, como ya les comenté hace unos momentos, que muchas veces no depende de los abogados. Desafortunadamente, nos pueden llegar a señalar, como ya te comenté, audiencias hasta dentro de un mes, dos meses, tres, cuatro meses, y prácticamente el proceso está detenido. El juicio está detenido porque no puedes avanzar. Tienes que esperar esa audiencia, porque si no se desarrolla esa audiencia, el proceso no continúa. Quise hacer este video, más que nada, porque una de las preguntas más comunes que me hacen en las redes sociales es, ¡Lik, mi juicio ya lleva un año, dos años, seis meses, y yo como que veo que el abogado no hace nada! Yo les recomiendo que hagan una pausa, les recomiendo que platiquen con el abogado, que el abogado les dé santo y seña de cómo está desarrollando el asunto, para que ustedes puedan constatar si efectivamente el asunto está detenido por falta de actuaciones del abogado, o porque el asunto esté detenido porque el tribunal señala u otorga fechas alargadas. Y eso es fácil de interpretar. Exíjanle al abogado que les enseñe todo lo que ha presentado con obviamente firmas y sellos de acusas para que ustedes puedan ver y que consten las actuaciones en fechas de lo que el abogado está haciendo y con eso ustedes puedan demostrarse a sí mismos si efectivamente consideran o el abogado está incumpliendo en ciertos trámites, está dilatando el asunto por actuaciones que él no realiza, o en realidad él está trabajando, pero los plazos otorgados por el juez, por el tribunal, pues a lo mejor han sido los que no les han favorecido. Entonces, para todas aquellas personas que me dicen LIC, ¿cuánto tiene que durar un proceso? Porque yo ya llevo dos años. No hay un tiempo establecido. Vuelvo y repito, no lo hay. Todo va acorde de la carga laboral que tengan los tribunales para cuando te señalan una diligencia, una audiencia, un desahogo de pruebas, en fin. Los abogados estamos obviamente a expensas de esas fechas, de esos tiempos. Entonces, no hay un tiempo establecido por la ley. Muchas veces, posiblemente la experiencia de los abogados nos hace decirle a las personas, a los clientes, posiblemente te tardas tres meses, posiblemente seis meses, esto se puede llevar hasta dos años, por la experiencia que ya hemos llevado de asuntos similares. Pero sí por sí, no hay un tiempo establecido de cuánto tiempo tiene que, en realidad, durar un juicio. Y en base a eso, cierro este video diciéndoles confíen parte en sus abogados. En realidad, investiguen bien las actuaciones que está haciendo el abogado para que ustedes puedan determinar si efectivamente el abogado está trabajando o no, si está haciendo su trabajo correctamente o no. Investíguenlo, platiquen con él. Incluso se pueden acercar conmigo y yo les puedo dar consejos de cómo investigar si el abogado está haciendo las actuaciones correctamente. Y si no es así, que ustedes logren detectar que el abogado no está actuando correctamente, bueno, pues tienes la posibilidad de cambiar de abogado, desde luego. Pero si logras detectar que el abogado está haciendo las actuaciones pertinentes y que efectivamente el abogado te enseña y te muestra con documentación oficial, pues que él está pidiendo una audiencia, que él está solicitando el desahogo de una prueba y que el juez le dijo que hasta dentro de dos o tres o cuatro meses una audiencia, bueno, pues con eso te está aclarando y te está demostrando que él está actuando, pero son los tiempos del tribunal. Para que quede claro para todas aquellas personas que me dijeron eso, que llevan tanto tiempo en el proceso y que el abogado no hace nada, sí sabemos que desafortunadamente la profesión del abogado está un poco amañada y que pagamos justos por pecadores, por todo lo que se habla mal de la profesión, pero yo les recomiendo eso, ese es un tip, investiguen esa parte, puede ser con el mismo abogado o contáctenme, yo les digo cómo lo pueden llevar a cabo y entonces de esa manera pueden determinar si el abogado está o no haciendo su chamba. Yo soy David Ballesteros, licenciado en Derecho, me dio mucho gusto que hayan visto este video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todos los videos que estamos subiendo al canal, por supuesto, hagan comentarios, contáctenme, compartan el video en sus redes sociales, eso es muy importante porque son videos que le puede llamar la atención a muchísima gente. Nos vemos entonces en la siguiente cápsula informativa. Chau, chau.